Muy buenos días, esta vez vamos a conversar sobre cuerpo extraño a la nariz, un tema relativamente similar y con la misma importancia que el tema del cuerpo extraño en el conducto vitio externo que revisamos anteriormente. Bueno, las definiciones ya son conocidas, los conceptos son los mismos, el cuerpo extraño es un elemento que no está en el lugar en que corresponde, en el fondo, que no debería estar en donde lo encontramos, y genera problemas del funcionamiento de los conductos en donde lo encontremos o en los lugares en donde lo encontremos, que son básicamente los síntomas por los que la gente consulta. En la urgencia siempre vamos a encontrar pacientes con cuerpo extraño en la nariz y en otros lugares en el fondo, por lo tanto es importante tener un enfrentamiento apropiado para ello. Con respecto a los cuerpos extraños de la cavidad nasal, en general son más frecuentes que los de la conducto auditivo, sobre todo en pacientes pediátricos, la gran mayoría de estos cuerpos extraños son extraídos por los médicos de urgencia que están en ese momento de turno, muy pocas complicaciones, muy pocos requieren anestesia general y remoción en pabellón, por lo tanto la importancia de manejar bien esto es fundamental. Los tipos de cuerpos extraños, ya lo habíamos comentado, son básicamente estos tres objetos animados, que son los insectos y las larvas, todo tipo de insectos que pueden entrar al conducto, y los objetos inanimados, pero que no son inertes, sino que tienen alguna actividad potencial en relación a su presencia en alguna cavidad del cuerpo humano, dentro de lo que están las semillas, que por la hidratación que se produce dentro de las mocosas también empiezan a aumentar de tamaño, y empiezan a aumentar su metabolismo, porque empiezan a generar, digamos, un botón, un brote. Y los objetos inanimados, inertes, que son objetos de pequeño tamaño, material inorgánico habitualmente, como los juguetes, las minas de lápiz o los papeles. Los cuerpos extraños nasales se ubican generalmente en la zona anterior al medato inferior, como podemos ver acá, el medato inferior, está en este lugar, detrás del corneto inferior, por debajo de él, y es de donde, digamos, habitualmente se toma como límite posterior para, digamos, los objetos que penetran a través de la narina a la nariz. Ahora, la cavidad nasal en general puede albergar una cantidad de objetos importantes, es de gran tamaño, y este triángulo, que es el lugar en donde habitualmente se alojan estos objetos, es habitualmente el más afectado. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de un cuerpo extraño nasal? Habitualmente los niños son los que se introducen por accidente o por juego en el fondo cuerpo extraño. No acusan habitualmente la presencia de cuerpo extraño, no lo refieren a veces espontáneamente, por lo tanto, la rinorrea unilateral es patognomónica prácticamente de lo que es un cuerpo extraño nasal. Hay algunos diagnósticos diferenciales con tumores de, digamos, de la cavidad nasal, pólipos, otro tipo de problemas que son extremadamente infrecuentes en pacientes pediátricos, y que por lo demás no consultan en urgencia habitualmente por eso. Pero un paciente que consulta por una rinorrea unilateral o con una secreción de mal olor, de mal aspecto, que habitualmente es unilateral y que es de reciente inicio, que no lleva mucho tiempo, dos o tres días aproximadamente, es el tiempo que tardan en aparecer estos síntomas que estamos conversando ahora, después de la introducción de un cuerpo extraño en la cavidad nasal en el fondo. Bueno, podemos encontrar también obstrucción nasal, si es un cuerpo extraño de gran tamaño, puede generar edema, mucha congestión y tenemos un respirador bucal de reciente inicio también. Bueno, y los estornudos. En general los cuerpos extraños de la cavidad nasal son poco sintomáticos, sobre todo en el primer tiempo, después de haber sido introducido en las primeras 48 horas, probablemente no haya ningún síntoma evidente para la persona que observa al paciente con el cuerpo extraño, porque evidentemente el paciente va a tener síntomas, estamos hablando de pacientes del contexto de lo que estamos viendo acá, que son niños que no van a tener la posibilidad de expresar con detalle lo que les está pasando. Por lo tanto, cuando tenemos los síntomas que ya conversamos recién, tenemos la sospecha, tenemos que intentar ubicar el cuerpo extraño. Dentro de la metodología de extracción del cuerpo extraño, los elementos básicos son la lámpara frontal, el especulo nasal, que podemos ver aquí en la imagen, evaluar la administración tópica de anestésico y vasocontrictor, que son implementos importantes también en la extracción del cuerpo extraño, que vamos a tener en un servicio de urgencia, digamos, estándar. Por lo tanto, eso es bastante relevante. Observar el cuerpo extraño, buscar las zonas que ya comentamos recién, que es la cara anterior del meato inferior, determinar qué tipo de cuerpo extraño estamos en presencia, y determinar según eso qué técnica sería más recomendable para poder extraerlo. Dentro de la extracción del cuerpo extraño nasal, primero tranquilizar e inmovilizar al paciente, obviamente, posicionar entre en Dellenburg o con la cabeza hacia abajo para evitar que se pueda aspirar un cuerpo extraño nasal que se desprenda al intentar extraerlo. Aplicar anestésico tópico más vasocontrictor. Hay varias soluciones en el mercado que, en forma de spray, se tienen que aplicar dentro de la cavidad nasal para disminuir el edema, para disminuir la vascularización, ¿cierto?, al basar un vasocontrictor de la zona, y evitar así un sangrado importante en caso de que podamos generar lesiones de la mucosa. Extraer el cuerpo extraño después de haber aplicado un anestésico para disminuir los reflejos de estornudo y el disconfort que genera la extracción del mismo. Dentro de las extracciones, de los tipos de extracción clásica, está la extracción con presión positiva, extracción directa, con implemento, ¿cierto?, extracción con succión, y la extracción con imanes, que es más que nada anecdótica, en algunos casos se puede utilizar, pero no es de rutina, lejos no es la más frecuente. Bueno, especial atención con estas pilas. Este tipo de pilas, las pilas de botón o de moneda, son elementos de gran riesgo, ya que generan un flujo de electrolitos que se produce al contacto con la mucosa. La mucosa altamente irrigada en estos contextos de la introducción de un elemento de este tipo genera un edema, una inflamación por la presencia del cuerpo extraño, aumenta las secreciones de esa mucosa, lo que envuelve por contenido, digamos, electrolítico a la pila, generando un flujo de estos electrolitos entre una cara y la otra de la pila. Por lo tanto, se genera una disfunción de todas las membranas celulares de la mucosa, y obviamente una disfunción de toda la mucosa en sí. Se genera una necrosis al poco tiempo de la presencia de la pila. De hecho, se describe que hasta 7 horas después de introducirse uno de estos objetos en la cadena nasal ya puede haber un daño importante. Claramente uno va a ver un edema y un aumento de volumen, pero ya hay una necrosis con pérdida de la vascularización de la zona, una liquefacción y un daño posterior que es bastante importante. Por lo tanto, no administrar soluciones tópicas, evitar como primera regla la irrigación de la zona y la administración de soluciones anestésicas y vasocontrictoras. En estos contextos son particularmente deleterios, por lo tanto, primero observar el cuerpo extraño, ver la naturaleza del mismo y después determinar qué método podemos utilizar para extraerlo. Dentro de la extracción del cuerpo extraño, la presión positiva es lejos lo más usado, es lo menos invasivo y lo que genera menos lesiones en general. El primero, limpiarse la nariz, suena un poco irrisorio en ese contexto, pero teniendo un paciente con un cuerpo extraño en la cadena nasal, posición sentado, inclinado hacia anterior, intentar exhalar rápido a través de la nariz, con oclusión de la narina contralateral, la narina permeable para evitar que el aire sea expulsado por esta narina, y por lo menos unos 15 intentos, que son no menores en el fondo. Bastantes oportunidades para intentar que esto se elimine de forma menos traumática. Es muy exitoso, a pesar de lo irrisorio que puede ser el nombre que tiene, limpiarse la nariz es básicamente lo que uno supone que el paciente hizo en su casa y el fracaso de esto genera la consulta a la urgencia, pero claramente la gente no lo hace en la cantidad de intentos que debería ser ni en la posición más efectiva, por lo tanto es lo primero que deberíamos intentar en el servicio de urgencias. Tiene un éxito no menor, entre el 60 y el 70%, lo que es bastante bueno. Ahora, la técnica del beso de la madre, o mother kiss, que es básicamente un aumento de la presión, una presión positiva, al soplar boca a boca, cubriendo la boca del paciente, del niño en este caso, y ocluyendo la narina sana. En ese contexto, se empuja el cuerpo extraño desde el interior, con tasas de éxito no menores tampoco, bastante similares a lo anterior, incluso mayores aún. Bastante utilizada en distintos lugares, muy conocida y recomendable. El detonador de Bensley es algo relativamente equivalente, pero ocupa la conexión del oxígeno, que está por sobre los 100 milímetros de mercurio, es una conexión de alta presión, y muchas veces puede generar trauma, pero en el fondo es introducir la conexión de la salida de oxígeno por la narina sana, boca cerrada, y en ese contexto, generar un aumento de la presión que pueda eliminar el cuerpo extraño. Sin embargo, el varotrauma es un algo conocido, hay descritos varios casos, no es muy común en general, pero el riesgo de varotrauma es superior con esta técnica que con cualquier otra previa. Por lo tanto, no es recomendable. La extracción de cuerpo extraño con sondas es bastante útil, claramente tiene sus limitaciones, ya que las sondas sirven para cuerpos extraños que tienen algún espacio entre la zona en donde están ubicados, y posterior. Por lo tanto, necesitamos, evidentemente, posicionar el globo por detrás del objeto para poder extraerlo. Y esto no es muy útil en objetos que están incrustados en la mucosa o que tienen una naturaleza vacía por dentro, que son huecos que puedan cambiar su forma, porque no lo vamos a poder sacar. Cualquiera de estos, la sonda Foley, la sonda Biliar, de Fogarty, todos estos sirven, pero obviamente no son elementos que sean útiles para todos, hay que obviamente ver caso a caso. La sonda Foley sí hay de todos los tamaños y de todos los grosores que podríamos utilizar y están disponibles en las urgencias. El CATS extractor otorrino es claramente una mejoría a todos los métodos que estábamos comentando. Utiliza globo en una sonda específicamente para extraer cuerpos extraños nasales en niños y obviamente tiene mayor éxito que la adaptación de las demás que no son para extraer cuerpos extraños, pero que pueden tener una utilidad importante. Sin embargo, esta es de preferencia la que se debería utilizar. Y en esta imagen vemos en la superior a este niño que tiene un cuerpo extraño plástico dentro de su nariz y con este aparatito que utiliza solamente una mano del operador se puede fácilmente extraer al inflar el globo y sacar el cuerpo extraño que podemos ver en las imágenes inferiores. La extracción de cuerpo extraño a través de la succión es bastante útil. Se utiliza en elementos redondos o que ocupan todo el espacio entre la mucosa de la cavidad nasal y el objeto. Por lo tanto, no podemos pasar hacia el otro lado con ningún otro elemento. Por lo tanto, tampoco podemos extraerlo desde el interior. Y cuando la presión positiva no es efectiva, muchas veces la succión con distintos catéteres que podemos encontrar es bastante útil ya que al tener un cuerpo extraño liso se puede adherir a través de la presión negativa y ser extraído a través de este tipo. La extracción de los cuerpos extraños con instrumentación directa también es importante en este contexto. Se utilizan las cucharillas, las curetas, los ganchos de ángulo recto, las curetas ópticas que en lo que es oído y suena nasal se utilizan sin problema, los forceps de bayoneta larga o corta que podemos ver a la derecha y distintos tipos de pinzas que pueden ayudarnos dependiendo de la naturaleza del cuerpo extraño. El cuerpo extraño nasal se puede extraer con imanes también, sin embargo, el imán no es algo que tengamos a mano en la urgencia muchas veces. Hay que utilizar imanes externos muy potentes para poder extraer cuerpos extraños que se adhieren muchas veces al tabique nasal o imanes de varilla para introducirlos dentro de la cavidad nasal y extraer estos cuerpos extraños. Cuando tenemos metales dentro de la zona nasal que tienen extremos abusados o afilados y que están incrustados, la resección es en pabellón en general y ojalá con anestesia general. Por lo tanto, aventurarse con los imanes no es algo recomendable y no son de fácil disposición. No están en todos lados. Por lo tanto, no es recomendable. Dentro de la comparación de los distintos métodos para extraer cuerpos extraños, nuevamente, los catéteres de succión requieren una solución sólida entre el cuerpo extraño y el aparato de succión. Importante eso para poder utilizarlos como primera opción. Obviamente, tienen la complicación de que empujar el objeto hacia adentro a pesar de tener una succión permanente. Muchas veces puede ocurrir eso. Y obviamente, hay que observar el objeto para poder extraerlo. Las cucharillas y los ganchos de ángulo recto y curvo pueden empujar al cuerpo extraño hacia adentro también. Tienen que ser objetos sólidos y visualizables. Y ojalá poder asirlos, tener alguna superficie que pueda ser, digamos, asible. No funciona con los objetos que están muy profundos en general o que puedan ser empujados con alta probabilidad. Por lo tanto, hay que tener cuidado en ese contexto. Los catéteres de balón, obviamente, en objetos que no pueden ser asibles, como el caso del ejemplo que mostrábamos recién, pueden generar daño tisular, aunque no es lo más frecuente. Y no funciona bien con objetos que están incrustados, o que no hay espacio entre el cuerpo extraño y la zona más interna, digamos, de la cavidad en donde está alojado. La presión positiva puede generar varotrauma. No se recomienda en objetos que están impactados, que están adheridos, objetos metálicos, cierto, abusados. Por lo tanto, es importante. Bien importante tomar en cuenta eso. Pero es una de las primeras opciones en el cuerpo extraño. Tienen pocas complicaciones y son bastante efectivos. Y la irrigación. Bueno, en este contexto la irrigación es para el cuerpo extraño alojado en oído, que es un tema que ya habíamos comentado, pero muchas veces la irrigación con anestésico y con vaso constrictor que utilizamos previamente al extraer el cuerpo extraño de la nariz puede generar, digamos, la activación y el mayor daño de las baterías de botón, que es un cuerpo extraño que vamos a encontrar habitualmente en la zona nasal y no en el oído. Por lo tanto, si bien es cierto la irrigación no es un método de extracción en la zona nasal, es importante no utilizar a priori un anestésico con vaso constrictor en un cuerpo extraño que no podemos ver y que no hemos detectado si es o no una pila de botón. Con respecto a las complicaciones y el seguimiento, lo mismo que comentábamos en el caso anterior de cuerpo extraño al conducto auditivo, hay que revisar el sitio después de la extracción del cuerpo extraño, determinar si existen otras lesiones de la mucosa que actúen también como puerta de entrada que se puedan infectar que requieran algún cuidado posterior. Tomar en cuenta que muchos pacientes que vienen por cuadros de cuerpo extraño en oído es por una otitis o por un cuadro de infección previa que las molestias lo llevaron a intentar rasgarse y introducir el cuerpo extraño y tomar en cuenta que hay pacientes que tienen otro tipo de patologías que hacen que introducen cuerpo extraño por distintas cavidades por lo tanto normalmente ver los policonsultantes de este tipo de cuadros para poder determinar que no tengan otra patología que tenga que ser tratada en particular. Bueno, eso es todo por esta vez me despido atentamente hasta un nuevo episodio.